¡Suscríbete! ...que está teniendo de Benedictis pese a afrontar estos saltos Más allá de eso no utiliza tanta pista Canapino como lo está haciendo Juan Bautista de Benedictis Fíjense cómo sobrepasaba el piano externo para poder transitarlo No en este caso el piloto de Recife se mantiene la diferencia de los cuatro que vienen primero con el resto que maneja Juan Bautista de Benedictis Gran carrera del teso está en el momento Vuelta 8 de 20 pactadas Está el pelotón todos juntos Los primeros cuatro por un lado Después de Benedictis hay quinto para atrás también porque Canapino lo sigue de todos lados Sin modificaciones en el campeonato en la parte alta de la tabla de la copa Werner, Canapino, Luz y Tambiris Ojo de Benedictis, se queda, se queda de Benedictis Se queda con Perito Lamentablemente para él y para toda su gente, para toda su luchada Algún inconveniente mecánico lo deja fuera de competencia Y van cayendo protagonistas en la copa, ¿no? Porque uno habla que Landa, Mazacane, de Benedictis ahora Están muy complicados porque son muchos los puntos que están perdiendo Ahí está Arduso, quedándose en una posición que no le va a gustar nada Encomendiente teletransmisión para Juan Bautista de Benedictis Ahí ingresa el 157 y a por ahí que no hay que hacer abandono del Diego Chávez Se rompió la transmisión Escucha, la puta madre que nos parió, loco Porque se da cuenta que se despide del campeonato Sí, 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 totalmente Ese es el tema Clarín Gracias por ver el video.